Comenzamos de hecho con Ford, porque lanzó en Ecuador dos nuevos modelos del segmento SUV. Estos vehículos van dirigidos a clientes que desean adquirir su primer auto, pues cuentan con eficiencia y seguridad a un precio muy competitivo con el mercado. Tenemos todos los detalles a continuación, los invitamos a conocer. Ford trae al país sus dos nuevos modelos de EcoSport, la versión 1.5 de transmisión manual y la versión 2.0 de transmisión automática. Ambos cuentan con un desempeño e ingeniería que los hacen únicos en el segmento SUV. Desde el caso del 1.5 transmisión manual, estamos hablando de un motor de apenas tres cilindros que eroga 121 caballos de potencia. Un bloque construido totalmente en aluminio que lo que origina es tener un vehículo de un alto desempeño tecnológico, un vehículo muy eficiente en el tema de consumo de combustible. La versión 2.0 es probablemente dentro de su segmento el vehículo de mejor potencia y mejor eficiencia, con un motor de apenas 2.000 centímetros cúbicos, eroga 168 caballos de potencia, caja automática de seis velocidades. Ambos modelos vienen equipados con altos parámetros de seguridad y tecnología de punta. Los vehículos vienen integrados con dos airbags cada uno, sistema de control de tracción, frenos de ABS, frenado de control electrónico y sobre todo integra una plataforma de conectividad que solo Ford la puede ofrecer, que es el sistema SYNC 3, que permite toda la conexión de sistemas Android o iOS. Además, su modelo de transmisión automática cuenta con tecnología tomada de la Fórmula 1 que hacen más interesante su conducción. Integra una caja secuencial con modo Sport. Una vez que yo traslado del sistema Drive al modo S, me permite jugar, gracias a los pallet chips que están atrás del volante del vehículo, jugar efectivamente con una caja secuencial semiautomática. Esta es la sexta renovación desde que se lanzó al mercado este vehículo y aunque ha evolucionado en muchos aspectos, su puerta trasera se mantiene igual y lo hace un modelo muy versátil. El hecho de poder acceder al área de carga con una portezuela que se abre hacia un lado y no hacia arriba, le hace sin duda alguna al vehículo un vehículo para un desempeño urbano integral y sin duda alguna un vehículo que mantiene la expectativa aventurera para poder hacer rutas off-road también. Estos nuevos modelos muestran el desarrollo tecnológico de Ford con motores más pequeños y amigables con el ambiente, pero a un precio competitivo con el mercado. ¡Gracias!